En la lectura de hoy se menciona un caso extraño, ha pasado un año desde la salida de Egipto y Moshe les dice que deben celebrar el seder de Goyán del Cordero Pascual y de pronto llegan unos hombres que dicen que son impuros por haber estado en contacto con un muerto y que no podrán terminar la semana que toma la purificación antes de que llegue la fecha de la fiesta y hacen la pregunta ¿Por qué seremos excluidos del cumplimiento del sacrificio del Señor en su momento dentro de los hijos de Israel? Aquí podemos percibir que la fiesta de Pesaje es esto, es el estar dentro del pueblo, incluirse en él, formar parte viva de la nación hasta el punto de que si alguien no cumple el sacrificio de Pascual, quede excluido de la vida en el mundo venidero pierde su verdadera vida como miembro de la nación cuando podíamos hacer los sacrificios y mientras no rectifique, por supuesto Siguiendo con el principio que vimos ayer, podemos rectificar Hay una segunda fecha, como en los exámenes El día 14 del segundo mes será el día en que se podrá traer un sacrificio en lugar del que hemos perdido porque no podemos permitir que nadie, nadie en absoluto, quede excluido de la celebración Shalom, shalom